Después de más de 20 años del acuerdo de Oslo, la causa palestina sigue tan presente como el sufrimiento que día a día padecen familias de unos 5.200 presos palestinos en cárceles de Israel. Desde la Franja de Gaza, Basema Al-Wahedi nos amplía los hechos. Entre los presos palestinos hay 1.500 condenados a presión perpetua, de ellos 1.100 están enfermos. Según la propia ley israelí, si el preso cumplió dos tercios de su condena y padece una enfermedad crónica, debe de ser liberado, pero esto no se aplica a los presos palestinos. En los últimos años aumentó el número de los presos afectados por enfermedades difíciles de tratar, como el cáncer y la hepatitis infecciosa. La dirección de las cárceles desprecia a los enfermos, incluso les da tratamientos que no se ajusta a sus enfermedades. La experiencia enseña que en el único camino para liberarlos es la resistencia. Los presos enfermos no tienen derecho a saber qué tratamiento les están dando. Y si alguno tiene la suerte de salir vivo de allí y quiere seguir con el tratamiento, Israel le oculta la información. Mi hijo Morat estaba en la universidad y un día camino en taxi a la universidad, un soldado israelí paró el taxista y lo mató a sangre fría. Esto le cambió la vida a mi hijo, que empezó a pensar en vengarse y se encerró en sí mismo. Para un padre es difícil ver a un hijo que pesaba 92 kilogramos y que ahora solo pesa 50 debido a su enfermedad y a las malas condiciones en la cárcel. La venganza llevó a Morat al paso de Karmabushalem entre Israel y la Franja, pero la operación fracasó y los soldados israelíes le pegaron dos tiros en las rodillas. Esto fue en el año 2001, cuando él tenía 22 años. En 2003 lo condenaron a 22 años de cárcel. En 2007 cayó enfermo del virus coron. Después de un año sufriendo, lo operaron de fístulas sin anestesia, una operación innecesaria. Hasta el momento ya lleva 11 operaciones y le quitaron dos metros del intestino. Tengo 60 y estoy enferma. No sé si logré abrazarlo algún día antes de irme de este mundo. Hay miles de madres palestinas que viven día a día pensando en sus hijos presos y enfermos. Y que también se preguntan, ¿Lograré abrazar a mi hijo algún día? Das Imanuayri, Telesur, Franja de Gaza.